A un año prácticamente de la elección del 23 de septiembre en la que se comprobó el fraude, la justicia ha dado por concluir el caso, es decir, ha rechazado la apelación con un argumento contundente que no deja lugar a duda, plantea que la jurisprudencia, que los fundamentos y que los antecedentes no avalan en absoluto la posibilidad de dar lugar a ningún tipo de apelación y creemos que a partir de acá lo que corresponde entonces es garantizar que el proceso electoral se termine, que se vote en las provincias donde el comité arbitral estableció que debía votarse nuevamente y nosotros vamos a garantizar que esa elección sea absolutamente limpia, transparente, corresponde ahora convocar a la mesa para definir el cronograma electoral cumpliendo todos los plazos legales. Lo que está claro, lo que está claro y lo subrayamos, es que la junta electoral que fue partícipe a través de su presidente de la comisión de este fraude está absolutamente cuestionada y que garantizar las condiciones para que se pueda votar poniendo en manos de sectores que garanticen transparencia y fundamentalmente equilibrio en las decisiones de modo tal que la elección de la CTA resulte de la voluntad de los afiliados no de la maniobra de un pequeño grupo de representantes.